Hay unas canciones que estoy apoyando bastante Queremos que le cante con nosotros Se llama, se dirá, vamos a cantarle juntos, ¿ok? ¡Vamos! Te dirán que soy feliz desde que tú Te largas en mi vida y no volviste Te dirán que soy feliz desde que cuando te fuiste Y te va a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que me siento naranja Te dirán que después miras la guerra Te jurarán que me largué de la ciudad ¡Vamos a cantar! Te dirán lo que no es cierto porque no Pero está bien Esto de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sufrir Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me dispacé Lo que no soy todo y no es Con un pico de alegría todo el mundo Yo no deje de amar Ni un segundo Es medida que aquí no ha pasado nada Les confieso que aún me espero Bueno ¿Hay personas doloridas esta noche? Pues entonces que se escuche el pinche grito, hombre Te dirán lo que no es cierto porque no Pero está bien Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sufrir No te da lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me dispacé Lo que no soy tú eres Con un pico de alegría todo el mundo Pero no deje de amar Ni un segundo Es medida que aquí no ha pasado nada Les confieso que aún me espero Su llegada Un aplauso para ustedes Que bonita me ha pasado Muchas gracias Y ya hay de vuelta